Hola a todos, vamos a ver en esta clase lo que es un retrato rápido y las bases elementales para verlo es lo siguiente que nuestra mitad, vamos a tomar el retrato desde la coronilla hasta la barbilla y la mitad no es como nosotros nos imaginamos que es la nariz la mitad es los ojos si vamos a contar desde los ojos hasta abajo serían dos manos digamos aquí sin los pulgares y hacia arriba si cuento va a ser lo mismo y van a observar que me llegaría hasta la coronilla ya ven, ese es un primer descubrimiento el otro es que entre lagrimal y lagrimal habría la distancia de un tercer ojo y entre el extremo de los ojos hacia las orejas sería otro ojo la misma distancia de otro ojo así lo podemos hacer con la misma mano y van a ver que sería la misma distancia hasta los ojos la primera mitad de la parte inferior desde los ojos hasta la barbilla sería la nariz vamos a contarlo, por eso se da con la mano de una vez y la mitad de nuestra parte inferior desde la nariz hasta la barbilla sería la boca ahí lo vemos entonces miren, esa es una primera base, un primer rasgo ahora vamos a hacerlo y a verlo en el papel bienvenidos entonces a esto que se llama el retrato bueno entonces para aquí realizar este retrato lo primero que vamos a trazar es una línea ojalá aprendan a hacer líneas a mano alzada y vamos a hacer una pequeña curva para trazar un óvalo y posteriormente vamos a lanzar esa línea hacia abajo entonces ya tenemos un óvalo en la parte de la mitad vamos a trazar otra línea entonces digamos que ya tenemos acá lo que sería la primera mitad aquí esta línea entonces inicial me quedó digamos que torcida trazamos esto lo pueden hacer con regla midiendo lateralmente o de arriba hacia abajo para que puedan marcar las distancias vamos a ver que si dividimos esta primera línea horizontal en cinco partes nos va a dar el equivalente a lo que les venía diciendo en la introducción y es que va a dar en total cinco ojos y estos de acá van a ser va a ser la distancia de los ojos inicialmente aquí vamos a marcar dos círculos de párpado y párpado y aquí en la línea superior vamos a marcar otra mitad ese sería el espacio para donde iría el cabello ahora la parte inferior se divide en otra mitad ahí estaría marcada lo que sería la primera mitad para hacer la nariz hacemos como una especie de curva acá como si fuéramos a hacer una V pero curviada y le hacemos unas alitas a los lados que serían las fosas nasales las fosas nasales y con los cartílagos laterales de la nariz la nariz tiene como una especie de marquita superior acá también que va a ser como el brillo y en la parte inferior entonces vamos a trazar acá una línea horizontal que sería la mitad de la parte inferior también eso correspondería a ser nuestra boca el ancho de la boca regularmente va o coincide con una especie de triángulo que se forma entre la nariz con esa linea, ese círculo que marqué de la parte frontal del cartílago que genera un brillo y posteriormente hacemos como otra V o una curvita hacia arriba para la comisura de los labios y en la parte inferior vamos a marcar entonces ya ahí teníamos básicamente lo que es la forma elemental del retrato de los ojos en la parte, este primer cuarto superior vamos a dividirlo en tres partes o en tres secciones más o menos iguales y la sección de abajo correspondería con la distancia de las cejas aquí yo la voy a marcar rápidamente y las orejas como les venía diciendo van en la distancia de los ojos no se exceden mucho aquí no estoy haciendo un retrato de alguien concretamente esto es una base proporcional vemos que son las proporciones generales del retrato cartílago de la oreja y ya tenemos digamos que marcada la base principal de las orejas el cuello cuando es hombre el cuello es mucho más ancho y la nariz en las chicas es más delgada entonces aquí tenemos digamos que la base general de lo que es un retrato ya cuando vamos a hacer retrato más detallado digamos siempre hay que tener estas medidas en la cabeza hay que tratar de memorizarlas bien y practicar mucho esta es la base elemental de lo que es el retrato ahora vamos a ver unos ejemplos concretos los brillos de los ojos por ejemplo vamos a trabajar así rápidamente lo que sería la abertura o pupila del ojo y vamos a dejar unos brillos para darle mayor naturalidad al ojo lo mismo sucede con las cejas vamos a marcar las líneas con las que sería que van del centro se van yendo hacia afuera digamos que es la forma elemental de trabajarlas y hay otro material que se usa para difuminar y ya les voy a mostrar bueno ese material se llama difumino y con el difumino aquí podemos ver como logré difuminar todo el resto de dibujo que quedaba para esta parte del cabello hay que marcar primero una capa de gris y posteriormente empezar a trabajar en este caso concreto con este cabello yo lo que hice fue trabajar línea caótica es decir línea en todo sentido de esta manera se va yendo uno para el cabello donde hay más zonas de sombras marco más duro vemos que así logra uno voy a disminuir se logra mayor naturalidad en el caso del cuello nosotros tenemos la tráquea en esta zona y también va sombriadita con sobre todo los hombres tenemos esa tráquea difumino y acá tenemos una marca para el mentón aquí este retrato quedó con muchas rayas era un retrato más realista se busca mayor naturalidad vamos a ver entonces unos ejemplos de otros retratos hechos por mí pero en cámara rápida vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.